Un total de seis personas han sido atendidas de urgencia con golpes de calor en las últimas semanas en Poza Rica, entre estas a un elemento de tránsito municipal por la falta de hidratación y exposición prolongada al sol. Se han registrado ya estos seis golpes de calor de manera fuerte, de manera algo complicada en la zona centro y en las periferias del Parque Juárez. De hecho, el primer golpe de calor que atendimos fue un compañero de tránsito y vialidad hace aproximadamente dos semanas, que se desmayó ahí en pleno distribuidor vial colocando los abanderamientos de la parte de arriba, pues no aguantó más y se desmayó, se desplomó. ¿Entre qué edades oscilan estos casos? Bueno, principalmente son entre los 35 a 50 años y de ahí adultos mayores. ¿Por qué? Porque lamentablemente se les olvida ingerir líquidos, ingerir aguas, abundantes líquidos frescos, mantenerse la sombra y cubrirse en todo momento del sol. Yo entiendo que es imposible a veces por las cuestiones laborales, pero siempre hacer esa concientización de que el sol ahorita se viene muy fuerte y los calores son abrumantes. ¿Cómo estabilizar a una persona que se esté enfrentando un golpe? Bueno, primero que nada, los síntomas son muy evidentes, boca seca, resequedad en los labios, la lengua se ve pastosa por la parte de arriba, va a tener muchísimo calor, sudoración fría y en exceso, va a empezar a perder el conocimiento, se va a sentir fatigado en exceso, los ojos se van a ver un poco sumidos por la falta de abundantes líquidos o de abundante agua, que es muy diferente a los abundantes líquidos. Mencionó que las altas temperaturas están pronosticadas con mayor intensidad en los siguientes días y es necesario aplicar las medidas de autoprotección. Para el Corporativo Imagen del Golfo, Misael Olmedo.